Bien, bueno, antes de hacer ceremonia tenemos que tener una tazita y hay que un poquito dentro y hay que calentar la taza, así. Y después lo tiramos, lo tiramos. Y después ponemos más o menos así. Y decimos loy. Se lo ponen al revés, decimos loy. La segunda vez cuando comemos, decimos moy. Y la tercera vez cuando hacemos esto ya decimos choi. Entonces loy, primera vez es ladrillo. Siguiente moy es aceite. Y tercera vez choi es té. Entonces cuando la gente, por ejemplo, antes cuando querían beber el té, cuando primera vez daban, decían no, 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 es tierra, es tierra, es tierra, ladrillo. No lo quieren. Y lo mezclaban. Segunda vez no, no, es aceite. No quieren. Al revés. Y la tercera vez cuando daban el té, decían, sí, este es el choi. Lo voy a beber. ¿Por qué esto? Esto es una costumbre clara, pero además esto sirve para dar el color al té. Cuando mezclas, entonces sale otro color. Así el té tendrá un color muy bueno. Por ejemplo, os puedo mostrar la diferencia. Entonces después de tres veces, nosotros esperamos unos treinta segundos y después lo tomamos. Yo os puedo mostrar la diferencia. Cuando yo tiró, o sea, tiré primera vez, era así. Y ya está preparada esta. ¿Ves que el color? Este es más bueno. Si es distinto. Y ahora, además, aquí las novias, solo las novias, ¿sí? Cuando dan el té, tienen que poner hermano a la casa. Un poquito. Sí. Y tiramos en todo. Se puede beber ya. ¿Volvés a empezar? Ya sé. Ah, no, pero esto es distinto en la taza. Esa es la taza y la taza, ¿no? Sí, sí. ¿Y esto puede? Sí. Lo y. Lo y. ¿Qué significa Loa? Yo no conozco. Ladrillo. Tiene un color. Una segunda vez. Cambió, ¿eh? Muy. Muy. ¿Qué significa? Aceite. Muy. Muy es aceite. Sí, porque el color tiene de aceite, ¿sí? Sí, sí, se nota, ¿eh? ¿Y el atrecerado? ¡Choy! ¿Pongo mucho? ¿Pones mucho? ¿Tengo que poner menos? Sí, porque es incómodo para hacer. ¿Y eso es choy? ¿Choy? Después... Ya está. El choy también se tira, ¿no? Y ahora tiramos 30 segundos, ¿no? Más o menos, ¿sí? 20 o 30. ¿Y el color? ¿Podemos ver la diferencia? ¡Ay! ¡Más bajo, más bajo! Sí, sí, es de esta. ¿La diferencia quizá? Mucha. ¿Tú ves? Sí. Es que es como... ¡Chuy! ¡Chuy! Ahora el té. ¿Qué? Sí. ¡Más bajo! ¡Mucho, mucho! ¡Gracias aprendí! ¡Chuy!